Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto español Fernando Alonso. Bueno, como ustedes saben, Fernando Alonso, el piloto asturiano, el pasado 26 de junio, el pasado viernes 22 de junio, ha inaugurado su museo y su pista de karting y dice que es el mejor, es la mejor pista de karting del mundo, dice el mismo piloto asturiano. De hecho, junto a su pista de karting está también su museo, en el cual, como sabemos, de hecho, junto con su pista de karting está su museo, que el mismo lo creó, el mismo creó ese museo y también el mismo creó la pista de karting que esos dos lugares llevan su nombre y que están juntos. Por ejemplo, en el museo, en su museo, exhibe todo su trofeo, su traje antiflamas, su casco, su guante y hasta sus monoplazas, con los que ha tenido alrededor de los años en su carrera y dice que él, y tal cual le denuncié, su circuito, que al igual que el museo también lo creó, dice que es uno de los mejores circuitos de karting del mundo. De hecho, según lo que yo he visto, dice que sus curvas son parecidas a las de distintos circuitos de la Fórmula 1 y estuvo, y tuvo de invitados, por ejemplo, a Flavio Briatore, quien fue su director técnico en Renault, a Eric Boulier, quien fue su... quien es ahora su ayudante McLaren, y hasta su gran amigo, me refiero al catalán Pedro de la Rosa, o Pedro Martínez de la Rosa, como quieran decirle. Y como sabemos, su pista de karting tiene homologación internacional de la FIA. Así que, ya para los españoles que están viendo este video, pueden ir a visitar el Museo Fernando Alonso y yo lo voy a ir a visitar en dos años más cuando viaje a Europa, y de seguro que en ese momento voy a subir acá a mi canal de YouTube videos de ese museo que me gustaría conocer. En cambio, me encantaría conocer el Museo Fernando Alonso, así que espero en dos años más ir a Asturias a conocerlo. Bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1, nos vemos en otro video. Camifuera, chao.